Y yo pienso que es indispensable que la izquierda, las izquierdas, no solamente piensen en avanzar en la lucha, sino que piensen en los errores cometidos. Bueno, primero, muchísimas gracias por poder dialogar unos minutos, un gusto. Primero preguntarle qué significa para usted este evento, qué importancia tiene y cómo se inscribe en una relación histórica, pero que se renueva entre Claxo y Cuba. Yo pienso que este es un evento formidable en todos los sentidos de la palabra. Formidable porque hace justicia a la historia, formidable porque ayuda a recordar el pasado y prevenir el futuro. Es importante porque nos une, nos une no solamente por el saber, por el conocimiento, sino por la acción que pueda derivar de todo lo que pensamos y comunicamos. Pienso que este es un evento que hoy es por Cuba, mañana puede ser por otro país. 60 años de resistencia es un tiempo prolongado. Otros tienen que comenzar. La vida dice que es así. El enemigo no cesa y, por tanto, no podemos descansar ni pensar que otros no pasaran por situaciones, no iguales, pero algo parecida. Yo creo que esto une a Claxo y a Cuba mucho más. Es cierto que yo estuve seis años en el comité directivo de Claxo y durante esos seis años lo que pude verificar siempre fue el apoyo a Cuba, el apoyo al Caribe, el apoyo a los países de América Latina y el Caribe, incluso el apoyo a otros pueblos y el querer saber sobre otros pueblos fuera de la región. Para mí, la experiencia con Claxo fue formidable. Para mí, como cubano, agradeceré eternamente lo que Claxo ha hecho por mi país y por mi pueblo. Es interesante poder hablar con usted como para tener una reflexión de cómo arma el mapa internacional de Latinoamérica y del Caribe en un momento complejo. Hablamos ya con varios entrevistados de estas situaciones en Ecuador, estas situaciones en Chile, elecciones en varios países. ¿Cuál es un poco el análisis en esas luces y sombras que parece tener la región? Como bien usted dice, son luces y sombras. Y hay que ver cómo se comportan en el tiempo. Para nosotros, hace pocos años atrás, cuando hablábamos sobre la posible situación en los próximos años en América Latina, es un ejercicio de escenario. Decíamos que en América Latina y el Caribe se producirían cambios que traerían una situación más o menos como la que existe en la actualidad. No conocíamos el color del traje, ni el lugar donde sería, pero comprendíamos perfectamente que la derecha no estaba perdiendo el tiempo. La derecha se estaba armando, se estaba armando políticamente, se estaba armando económicamente, se estaba armando en todos los sentidos y no es nada casual lo que ha ocurrido. Tiene que ver con el papel que ha desempeñado en esto la derecha, el apoyo que ha tenido, sin duda, de Estados Unidos y de otros países desarrollados europeos, en pocos casos. Pero tiene que ver también con el curso de los acontecimientos, en los procesos de cambio. Es decir, todo lo que se hizo no tuvo el signo que debía tener. Todo lo que se hizo no fue lo suficiente como para que las transformaciones se dieran hasta tal punto que evitaran lo que ocurrió. Son procesos que nadie los puede demeritar. Nadie puede decir que fueron procesos baldíos, procesos por gusto, pero fueron procesos que pudieron durar más, ser más consecuentes con los objetivos iniciales, pero se cometieron errores. Y yo pienso que es indispensable que la izquierda, las izquierdas, no solamente piensen en avanzar en la lucha, sino que piensen en los errores cometidos. Que se tenga conciencia de dónde nos equivocamos, que se tenga conciencia de qué nos salió bien, para no proponernos lo mismo, porque va a ocurrir algo por el estilo. Tenemos, cuando avancemos ahora en la recuperación de lo que es el futuro que merece nuestra América, pues se tiene que pensar en objetivos un poco más profundos y poco más amplios, que no permitan que ocurra lo que está ocurriendo. Hubo un dato que pasó en algunos países de la región, donde gran parte de sectores de la población, que eran empobrecidas en países como Brasil, Argentina, con los gobiernos de izquierda, tuvieron una mejora sustancial de su economía. Pero sorprendentemente esos mismos sectores que habían votado esos gobiernos ante la mejora económica, ya no se trataba de un Estado presente, ni un gobierno que había hecho modificaciones, sino parecía ser, o lo interpretaron como un progreso totalmente personal, digo, en la lógica más neoliberal que uno podría leer. ¿Cómo interpreta esa situación? ¿Es falta de estructuración política, de educación política? ¿Cómo lo entiende? Hablando en términos claros, yo pienso que no es suficiente con resolver el problema económico o atenuar las insuficiencias económicas. Eso es indispensable por las condiciones en las que vivían nuestros pueblos, y viven nuestros pueblos en América Latina y el Caribe. Pero hay algo que no se puede perder de vista. Se tiene que trabajar con el corazón, se tiene que trabajar con el pensamiento, se tiene que trabajar con los sentimientos, porque la revolución no es una obra de solución de problemas económicos nada más, sino de lograr un ser humano superior. Y ese ser humano superior tiene que ser un ser humano que se preocupe por los demás, y que comprenda que lo que recibe no es un premio, sino que lo que recibe es lo que le corresponde como actor, pero que se lo debe a algo, se lo debe a un proceso que lo trajo hasta ahí. Y eso se perdió, o no se tuvo nunca, en pocos casos. La atención a las masas, la atención a los procesos sociales es indispensable. Ese fue uno de los errores. Ese fue uno de los errores. No armar al sujeto de la transformación, pero armarlo política e ideológicamente, culturalmente, porque esto es hasta un problema cultural, eminentemente cultural. Por último, no puedo dejar de preguntarle sobre la situación geopolítica con un Estados Unidos que directamente endureció violentamente con la gestión de Donald Trump, su relación con la isla, pero una Rusia que se involucra, una China que pareciera que también, digo, ¿qué lectura hace de este último tiempo? Mi lectura de este último tiempo me hace recordar situaciones anteriores que no fueron mejores que esta u otras que fueron peores totalmente con relación, por ejemplo, al peligro especial que sufrió Cuba. Pero la verdad es una. Sin duda que Rusia y China pueden colaborar, pueden apoyarnos, pueden aliviar la situación económica que nosotros tenemos, pero esto depende esencialmente de nosotros. Y no es por un nacionalismo equivocado, sino porque no hemos acostumbrado a luchar, no hemos acostumbrado a vencer las dificultades, sabiendo que todas son grandes, sabiendo que todas nos estremecen internamente, porque no es un problema de gobierno, es un problema de pueblo. Y por tanto, lo que sí le puedo decir, que no obstante la conducta del actual gobierno norteamericano, hacia Cuba en este momento, que es cada vez más agresiva, nosotros vamos a vencer. Y no es un convencimiento tonto, no, es que estamos preparados para vencer. Pasaremos trabajo, pasaremos penuria, pasaremos lo que sea, pero resistiremos. No tengan la menor duda, sino que lo digan, lo digan la historia, 12 presidentes con el actual, y ninguno nos ha vencido, ninguno lo va a hacer. Muchas gracias. Gracias a ustedes.